Gracias, gracias, gracias. Seguro que ustedes pensaban, ya nos hemos quitado en medio a este tío. Que lleva 35 años dándonos la vara en Paterna de Rivera. Bueno pues, aquí me tienen ustedes, a su servicio. Es, desde mi punto de vista, creo que va a ser la última edición de la petinera. Porque 35 o 36 o 37 años, no sé cuántos, son muchos años. Y los años pesan.